Esta canción es con una dedicación muy especial para todos aquellos hombres que tienen la dicha de ser llamados papá. Quiero desearles muy feliz día para todos y cada uno de ustedes, en especial a mi papá. Y esta es otra pa' mi papá. Y esta es otra pa' mi papá, aunque muy poco lo veo. Pero le quiero decir lo mucho que yo lo quiero. ¿Cómo me voy a olvidar de sus valiosos consejos? La última vez que lo vi, sus pasos eran más lentos. Él me enseñó a caminar por el camino correcto. Como quisiera volar y poder darle un abrazo. Este es otra pa' mi papá, porque yo admiro a ese viejo. Nunca lo he visto llorar. ¿Cómo me voy a olvidar de sus valiosos consejos? La última vez que lo vi, sus pasos eran más lentos. Él me enseñó a caminar por el camino correcto. Como quisiera volar y poder darle un abrazo. Como quisiera volar y poder darle un abrazo. ¿Cómo me voy a olvidar de sus valiosos consejos?